Hay dos rasgos psicológicos que predicen con bastante precisión cómo te va a ir en la vida. Juntos forman estos cuatro cuadrantes. Y la probabilidad de que tengas éxito depende de en qué cuadrante estés. Por ejemplo, los de arriba a la derecha es prácticamente seguro que van a ser exitosos. Y además muchos de ellos desde jóvenes. Porque tienen los dos rasgos. Los de la derecha y abajo normalmente sí tienen éxito, pero mucho más tarde en la vida. Ya cuando son adultos maduros. Porque les falta uno de los rasgos. Los de arriba a la izquierda son gente que parece que van a tener éxito. Porque son inteligentes y capaces. Pero normalmente nunca logran hacer nada con su vida. Y si estás a la izquierda y abajo, te recomiendo que busques ayuda. Porque no tienes ninguno de los dos rasgos. Y te espera una vida difícil. Estos dos rasgos son inteligencia y conscientiousness. Conscientiousness es un rasgo psicológico en inglés que se refiere a gente organizada, trabajadora, disciplinada. Es la gente que cuando te dice que va a hacer algo lo cumple. Gente que usa una agenda. Gente que tiene hábitos y que es disciplinada. Y luego inteligencia, casi nadie entiende lo que es inteligencia. La inteligencia sirve para una cosa. Y es para predecir el futuro. Por ejemplo, en ajedrez. Entonces, un jugador inteligente puede ver en su imaginación varias jugadas adelante. Cuatro, cinco, seis. Un genio siete u ocho. En cambio, una persona menos inteligente solo puede ver una o dos jugadas adelante. La gente inteligente puede ver el futuro. Dicen, si hago esto, va a pasar esto. Y si pasa esto, yo hago esto. Y entonces va a pasar esto otro. Si eres inteligente, puedes hacer planes brillantes. Y luego, si eres organizado y disciplinado, puedes ejecutar esos planes brillantes. Y para tener éxito, eso es todo lo que necesitas. Un buen plan y una buena ejecución de ese plan. Por eso es que estos son los dos rasgos que mejor predicen éxito en la vida. Inteligencia es la habilidad de planear. Y conscientiousness es la habilidad de ejecutar esos planes. Ahora veamos cada cuadrante. Las personas que están arriba y a la izquierda son gente muy inteligente, pero desorganizada y sin disciplina. Esta gente me da mucho coraje. Me recuerdan a la liebre de la fábula. Tienen todo lo que se necesita para ganar en la vida. Pero por negligencia pierden. Esta es la típica persona que tiene muy buenas ideas. Que planea y planea y planea. Que dice que va a ser esto, que dice que va a ser aquello. Y que al final no hace nada o lo deja a la mitad. El problema de estas personas no es que no tengan buenas ideas. Son inteligentes, tienen buenas ideas. Su problema es que no tienen disciplina. Y no saben comprometerse con nada. Lo que le recomendaría a alguien que esté en este cuadrante es que aprenda a usar una agenda y que se enfoque en sus hábitos. Si se disciplinaran pasarían al cuadrante de la derecha, que es el cuadrante de la gente que mueve este mundo. Pero ahorita hablamos de ellos. Ahora hablemos de la tortuga. Si estás abajo y a la derecha, eres muy disciplinado y constante, pero no eres particularmente inteligente. Las tortugas sí me caen bien. Es gente trabajadora y organizada que puede tardar en llegar a la meta. Pueden tardar en tener éxito. Pero al final normalmente llegan. Porque aunque no tienen las mejores ideas, a base de prueba y error y consistencia, al final logran lo que quieren. Un aplauso para quien esté en el cuadrante de las tortugas, que sin ser particularmente inteligentes logran ser exitosos. Una tortuga puede acelerar su proceso si busca rodearse de gente con experiencia que puedan ayudarla con la parte de planeación. Porque ellos son muy buenos ejecutando. Pero bueno, arriba y a la derecha está la gente que no solamente es inteligente y tiene buenas ideas y buenos planes, sino que también tienen la humildad de organizarse y usar una agenda y enfocarse en sus hábitos. No solamente tienen buenos planes, también ejecutan esos buenos planes. Y si tienes un buen plan y lo ejecutas bien, pues logras tus objetivos. Tienes una buena dieta y la sigues. Tienes un buen plan de estudios y lo cumples. Tienes una buena idea de negocios y la ejecutas. No solamente eres inteligente, sino que aprendes que puedes confiar en ti mismo, porque cuando dices que vas a hacer algo lo cumples. Estas personas son maestros de los hábitos. Ahora, si estás en la esquina izquierda de abajo, no eres particularmente inteligente y no eres disciplinado. Si el de arriba a la izquierda es un conejo, el de abajo a la derecha una tortuga, el de arriba a la derecha sería un zorro, que es rápido y astuto como el conejo, pero disciplinado como la tortuga. El de abajo a la izquierda sería un perezoso. No muy listo, no muy rápido y sin disciplina. A un perezoso al que le tengo cariño, le recomendaría que busque un empleo con un jefe que lo aprecie como persona. ¿Por qué? Porque si tu jefe es inteligente, él hace los planes por ti y lo hace en tu mejor interés porque te quiere. Entonces ahí solucionas un poco el problema de la falta de inteligencia. Y por otro lado, un empleo mete orden en tu vida. Trabajas de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, y eso te obliga a dormirte una hora decente, levantarte a cierta hora, le da estructura a tu día. Entonces ahí mitigas el problema de la disciplina. La liebre puede convertirse en zorro y el perezoso puede convertirse en tortuga y tarde o temprano tener éxito si se enfocan en sus hábitos y en desarrollar disciplina. Este libro no es barato, pero es la mejor guía que existe si quieres desarrollar buenos hábitos. Te muestra cómo si te enfocas en unos pocos hábitos clave, en poco tiempo puedes tener una vida diferente. Se llama hábitos atómicos. En el comentario anclado hay una guía paso a paso para bajarlo gratis.